Hoy en Cinematary Reviews, la reseña hipnótica, Manta Raya. Este es el debut cinematográfico del cineasta tailandés Putifong Arofeng, quien fue galardonado con el premio Horizontes a Mejor Película en Venecia 2018 y también esta película fue parte del 38 Foro de la Cineteca Nacional. Y hoy estaré haciendo un breve comentario de esta película que sumerge de manera poética a la problemática de migración en Tailandia. Situada entre la frontera de Tailandia y Myanmar, esta historia se enfoca en un pescador, quien encuentra a un hombre y lo rescata y que a partir de esto establecerán una relación la cual transformará sus identidades. Para comenzar este breve análisis es importante mencionar que Arofeng ha tenido un interés particular por contar la problemática del grupo étnico de los Rohingyas en Tailandia, que ha explorado desde su primer cortometraje llamado Ferris Wheel y que le llevó ocho años de investigar para concretar en este largometraje. Y algo muy interesante de esta película es su manera de contarla. Su narrativa poco convencional, el no tener muchos diálogos, implica que sea toda una experiencia sinestésica por la combinación de las imágenes con lo auditivo. Y también destaco el hecho de que se enfoque en historias de dos hombres, que es muy raro ver esta fragilidad o sensibilidad emocional y entenderlos en un contexto que se encuentran en sí y que esto les hace una transformación completa en su humanidad. De los aspectos cinematográficos a destacar, sin duda están las locaciones porque está realizado justo en el espacio en donde sucede este problema de migración y también la fotografía que es muy natural porque pareciera que estamos ahí con ellos, inclusive pareciera un documental en momentos. Y también esto se refuerza con el diseño sonoro y la banda sonora de Snowdrops, un dúo francés que logra acentuar esta sensación de nostalgia, de desapego emocional y de identidad humana que totalmente tiene fragmentados a los individuos que viven en este espacio y que buscan encontrarse a través de las emociones y las sensaciones. Es algo muy interesante porque a pesar de que son sensaciones negativas que nos deja la desolación o esta desesperanza humana, también no les resta la importancia de estos elementos para tener una experiencia cinematográfica única. Manta Raya es una película para público que les agraden estas películas contadas de manera sinestésica o sensorial acerca de la fragmentación humana. Es por eso que yo le doy un boletito y otro más y otro más por verla en el cine. Y bien Cinematropios, esta fue la reseña hipnótica del día de hoy. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios una vez que vean esta película y me digan qué les pareció. También les dejo el link del resto de nuestras redes sociales. Yo soy Aratario y nos vemos en la próxima, aquí en Cinematario Reviews. Regresa a mi lado.